Urgente, no caigas en esta estafa de Luisito Comunica Luisito Comunica vuelve a hacer noticia, tras toda la polémica que se armó por las revelaciones que hizo Cintia, su ex El youtuber volvió al ojo público, ya que a través de sus historias de Instagram denunció que están tratando de estafar gente con su imagen En las historias expresó sentirse preocupado, ya que al parecer esa estafa se está promocionando mucho en países como México y Colombia utilizando fotografías suyas Luisito Comunica también comentó que se tomó la tarea de investigar a donde llevan estos links que se promocionan con su imagen y descubrió que llevan a páginas de giveaway o de donación Además que también llevan al Telegram de una persona que se llamaría Sebastián García, una persona que te promete conseguir ganar mucho dinero Luisito escribió Los anuncios te llevan al grupo de Telegram de este hijo de la verga Ya me puse a picarle, a dar clics para ver a donde es que lleva esta estafa y aparentemente todo concluye en una página de estas peterísimas de giveaways Y en un perfil de Telegram de un güey que se llama Sebastián García, que según ayuda a la gente a hacer dinero No caigan en eso, que en Telegram hay muchísimas, pero muchísimas estafas Y algo me dice que este carnal del grupo de Telegram es un estafador sote Entonces sí, ya dejen de usar mi foto Porque sí, alguno que otro caerá y está de la burger Entonces sí, no caigan en este anuncio que aparentemente está saliendo mucho Finalmente comentó que trató de cerrar y denunciar las cuentas de Instagram que están usando su imagen Pero que al parecer estos estafadores son bastante hábiles Ya que lo tienen bloqueado y por lo tanto no pueden denunciar la página Y la verdad son unos geniecillos de la estafa baja estas personas Porque lo que hacen es que compran anuncios desde Facebook para Instagram Y luego, por ejemplo, me bloquean a mí Entonces por más que yo intente buscar el perfil y reportarlo, no puedo porque aparezco bloqueado O sea, no puedo acceder a la publicación original para reportarla Pero lo que sí pude hacer es ponerme a dar clics y así Sí, sí, son mañositos los cabroncitos, eh Pero sí, repito, si les llega a salir, no caigan Es algún vivo queriendo sacarle sus pesillos En Facebook me he encontrado con varios de estos anuncios, así todo extraños Donde te prometen mucho dinero Pero quiero saber tú, ¿te has topado con alguno de Luisito Comunica? Comenta aquí abajo y suscríbete para más noticias Y cuidado con las estafas Soy Jorge C y recuerda que esto es... Cháquita B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!